El primer aborto no punible que se iba a realizar en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires a una mujer de 32 años fue suspendido tras un amparo que concedió la jueza Miriam Rustan de Estrada presentado por la asociación Profamilia. Ha dictado una medida cautelar de no innovar en protección de la vida del niño por nacer en una demanda que interpuso la asociación para que se declare con certeza el derecho a la vida que tiene la persona por nacer a pesar de la circunstancia de que pueda haber sido la madre violada. El fallo dice resuelvo decretar como medida cautelar de no innovar la suspensión del aborto programado para el día de hoy en el Hospital Ramos Mejía o cualquier otro hospital de esta ciudad. En marzo la Corte Suprema determinó que no puede ni debe verse obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo toda vez que la ley no lo manda como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible. En el plano político, legisladoras de partidos opositores al gobierno porteño presentarán una serie de denuncias contra el jefe de gobierno, Mauricio Macri por la suspensión del primer aborto no punible. En tanto que la Defensoría del Pueblo considera que se violó el secreto profesional ya que existe la obligación legal de guardar reserva respecto de las prácticas médicas para garantizar su realización. La mujer a la que se le iba a practicar el aborto fue víctima de la trata de blancas y algunas agrupaciones convocaron a protegerla y responsabilizan a la ciudad por hacer público el caso, especificar el día y lugar donde se iba a realizar el aborto. No puede ser que después de un abuso, estando clarísimo el fallo de la Corte Suprema de Justicia se exponga de esta manera nuevamente a una mujer. Nosotras responsabilizamos al gobierno porteño, a Macri, por haber hecho público el lugar y el día en que se iba a realizar la interrupción voluntaria del embarazo porque eso permitió que esta institución oscurantista movilice este lugar victimizando nuevamente a esta mujer y metiendo fallos nuevamente con otros jueces cómplices del Opus Dei para que no se permita seguir con la vida de esta mujer adelante que realmente nosotras somos las que estamos a favor de la vida de esta mujer y que no se la siga victimizando. Si hubiese protocolos claros en todo el país de hospitales, en que estuviese claro que en los hospitales públicos se puede realizar estas interrupciones del embarazo con la sola voluntad de la mujer y del médico mediando, nosotros no nos enteraríamos y estaría sucediendo normalmente y de manera segura en todos lados.